Bien tenerte acá, Franchu. Muchas gracias, a mí me encanta que me hagan notas a mí también. Soy ídola, ídola de Mariano Wenger. ¿Lo visitás siempre cuando podés? Sí, cuando se me da una oportunidad para poder venir a veces, pues sí, vengo a verlo, su carrera, porque a mí me encanta. Qué lindo buzo tenés, me gusta, con publicidades, lo estás caminando por la calle de boxe, es muy lindo. Muchas gracias, este me lo regaló Hernán López, que es el dueño de Waterfly, que nos hicimos muchos amigos, entonces pues me lo dio y me lo puse, o sea, ahora corro con él. ¿Cómo te va en el karting? Por ahora me va muy bien, me va, aunque la primera carrera no me fue muy bien, porque tuve unos choques y me fui afuera, pero a faile igual, y vi la bandera cuadra, eso es lo importante. Bueno, que sigas disfrutando el fin de semana junto a Mariano Wenger. Muchas gracias. Ahí está, Francesca Liardet, que viene a visitar un poco el TC y a su ídolo Mariano Wenger. Declara como piloto. Viste que bien declara, Fuspo. Declara, es piloto.